Para un total de 1.070 alumnos tiene la Escuela de Gastronomía en la que 5 experimentados gestores culturales tienen la responsabilidad de enseñar variedad de preparaciones de la cocina tradicional barranqueña. En estos momentos hay más de 6.000 personas que se han inscrito a las clases virtuales de las escuelas de formación artística y cultural. Realmente ha sido un logro y yo pienso que nos hemos destacado por esta primera vez en Barranca Bermeja que se hacen las escuelas de formación de manera virtual. Esta modalidad tiene como finalidad promover identidad cultural en el sector de la gastronomía para potenciar el sabor de los productos con ayuda de la experiencia de los formadores. Y esto para mí ha sido un reto grande, grande pero imposible no. O sea, tenemos que sacarlo adelante con ayuda de Dios y pues nada, esto es bueno que nos haya pasado. Yo sí he trabajado, he viajado a mostrar nuestra cocina, la he ido a enseñar, la he ido a aportar a otros lares, a otros países, a casi parte de Colombia, las regiones de Colombia, en pro de que no lo olviden. Las primeras clases han sido teóricas sobre la comida tradicional ribereña del Magdalena Medio y en las próximas semanas se estará cocinando las primeras recetas.